Macri, tendrías quizás hasta ahora, por lo que podemos saber, a Milei como el candidato individualmente más votado, a Juntos por el Cambio como el partido más votado, y Patricia ganándole aparentemente a Horacio Rodríguez Laredes. Digo, para hacer una síntesis. Es una foto de hoy, esto es una foto de ahora, de este momento, ¿no? Puede haber cambios porque hay grandes incógnitas de a dónde cayó el peronismo, ¿no? ¿A qué abismo cayó el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, sería, por lo que sabemos hasta ahora, los datos oficiales estamos esperando que lleguen, pero han trascendido algunos reportes electorales, extraoficiales por ahora, sería la peor elección del peronismo en su historia. Exactamente. En su historia. Vos imagínate que el peronismo no saca menos del 35, 37% de los votos del 83% a esta parte. Ni que hablar de Perón a esta parte, ¿no? No, no, ni hablar de... Y ahora, aparentemente, estaría sacando el peronismo muy por debajo del 34, 33%, lo cual sería una derrota histórica. Por eso las caras que se ven en el búnker de Unión por la Patria son caras de traste.